jajaja pero ya me encontraste no el animal de cuatro patas tu eres de dos ay yo no te estaba buscando tu no sabes lo que acaba de decir yo no te voy a decir porque seguramente eso es chisme si pero ojo a la que no sea de mi que habló ay el no dijo que la bichuela que tu le mandaste pa 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 semana santa de que lo 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 pulgaron la conduce de que la bichuela que tu le mandaste esta banda la quiso la 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 de que pues que tu no sabias a la bichuela conduce no pues tu me estas y dios que donde te vea te va a arrepiar con un machete dios que se aime que me voy a ir ay si aime ay mate ay mate si si ay don cibao ay don cibao ay lo que paso aqui no tiene nombre y para que no sueltan la musica ay la musica ay a eso ta te con rica la mejor de el pais ahora tengo yo que apagarme si pajarota el ul pajaroma cuando el malo el que se llora del pero dios porque no se pelado porque señor es del palo dios porque no se pelado ¡Es una canción, Pati, Pati, Gua Enriquez! Se me olvidó grabar el país recordatorio suyo. Mira, Jaitén de Avillola conduce a las mujeres de Boca de Piano. Sí, sí, sí. Todavía están disparando. Y déjenme decirles que sufrió efecto su atentado. Hicieron un atentado que le estoy haciendo a Naria y Jefe. Y eso es que yo salí cariñoso con mi papá. Mi papá es tan cariñoso que me mató a un puente pobrecito. ¿En serio? Sí, para que no se ofenda. Me mató a un puente pobrecito para que no se ofenda. Fue algo. Sin embargo, los criminales... Y ahí me mataron a un puente. Sí, porque el puñal le decían besitos. Eso sí que el Boca salió sazonado. Mi papá nunca había pata de dientes. Muchacho, el Boca salió sazonado. Los dientes salían corriendo. Nunca se le callen todo. Nunca se cepilló. Pues sí, mi hermano, mira de qué. ¿Y cómo se hacía la mamá suya para que los buenos días? No, ellos nunca se besaron. Si hablaban, pues sí. Si hablaban, pues sí. Le mandaban un besito para el queche. Exacto. Yo nunca se besaron. Pero... Eso fue el diablo, muchacho. Muy interesante la vida de su papita. Sí, ese fue yo que nací con dientes. Ahí está. Ahí está el papito. Ese viejo suyo. Mire... No, qué bueno esta historia que usted me contó. Es para yo saber... Es para desemolar. Y recordar, cuando Sibado estaba vivo, me contaba de lo que pasó. No, ay. ¡Sobre amigos! ¿Sibado que es eso que usted tiene ahí? ¡Tú eres! ¡Cuaito, carajo! ¡Voy como presidente! ¿Eso es cuánto? Papá, que usted tiene como tres meses, que no me da nada. Vamos, vamos a hacerlo ahora. Le voy a firmar el cheque. Le quería decir que hay campesinos. Yo le dije a usted que no hable con campesinos. ¿Pica-pica? Sí, pica-pica. Usted no sabe lo que dijo. Dice que la yegua suya le está pegando cuello con un burro. ¡Ay! ¡Ay! ¿La yegua? Sí, le está pegando cuello con un burro. ¡Ese hijo de la yegua, loco! ¡Ay! Usted no sabe qué hijo de ella. Usted sabe. Y salió a buscar un tanque de guerra. ¡Que se ponga a frequear conmigo! ¡Yo lo ensalto como una aguja! ¡Lo ensalto como una aguja! ¡Si va, trepuculario de puñal! Y dijo que no usted lo vea que le tire, porque ahí le va a tirar. No usted lo vea que le vuele arriba. ¡Que venga! ¡Vaya a buscarme! ¡Ay! Se lo voy a buscar, se lo voy a buscar. ¡Vaya a buscarme! ¡Y va, trepuculario! ¡El hombre más guapo del país! ¡Es que escupes ahí primero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mentechica! ¡Mentechica! ¡Es que se tumba la más ahí primero! ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Vamos a arrestarlo a un duelo! ¡A un duelo! ¡Como dos hombres! que xide a si tu te pusiste hablando por la forma de mi tu sabes contar Sí, había una vez que... ¡No, no! ¡Uno, dos, tres! Ah, sí, vamos a ver. Última palabra, espérate. Oye, Zibao. Sí. Te voy a hacer besar el polvo a las rotas. ¡Vale! Yo loco, mamá, soy. Que te voy a poner a besar el polvo a la derrota. Óyeme, yo con la derrota me quedo, pero el polvo te lo metes tú, porque yo pecado no soy. ¡Pecato, mamá! ¡No, mamá!